Si los jueces ya están listos, a la cuenta de 3, 2, 1, calle 7. Y arrancan los rojos en este momento con 5 segundos de ventaja, que ganó su capitán en el reto que ustedes nos pidieron, reto de capitanes, y lo ganó este señor que vemos en batalla precisamente, el señor Gio. Aquí lo toma con calma y ya atraviesa la parte del aro, atraviesa la piscina, recuerden, son 18 las campanadas que hicieron los amarillos, así que los rojos tienen que llegar a 18 más la distancia que ellos recorrieron para ganar los 200 puntos en esta segunda competencia. Ahí vemos que el capitán lo toma con calma, no es nada similar a lo que hizo Justin Miguel, pero lo logra, atraviesa la piscina y le da la parte de la campanada al equipo rojo cuando la que sale es la pequeña gigante, la futbolista, la culequera también, Ana. Así es, Marco, oye, estuve en el pequeño meeting que hubo por parte del equipo rojo antes de iniciar la competencia y el capitán hablaba justamente de lo que acabamos de ver, se tenía que tomar las cosas con calma porque a él el tema de la velocidad en esta competencia no se le da y obviamente el equipo rojo prefiere asegurar un pañuelo que tratar de hacerlo rápido y perder la oportunidad de ir sumando de vez en vez. Así que vemos que Ana en este momento parece tener problemas, ya básicamente se trata de mantener, pero cae, los jueces le indican que tiene que salir y el que viene a continuación es Daniel que va a tratar de imprimir la velocidad en este momento a la competencia para seguir sumando. Ya vemos como el equipo amarillo tiene 18 campanadas y el equipo rojo tratará de sumar también una gran cantidad para poner en problemas a los amarillos que ganaron la primera competencia. Daniel utilizando esta técnica que vimos hace un rato del señor de Colombia, Andrés Giles que utilizaba la misma técnica para tratar de posicionarse bien en cada uno de los flotadores. Vemos como Paola también con calma pero segura trata de pasar a el tercer flotador, logra el cuarto de nueva cuenta y está en este momento en posición de pañuelos. Son dos los pañuelos o campanadas completas que tiene el equipo rojo. Vamos a ver si con Paola logran la tercera. El equipo amarillo fue muy veloz. Vemos como Paola básicamente se salvó de caer en la piscina y ya suman ese tercer campanazo importante, Marco. Así es, Ramiro. Aquí vemos al capitán que también utiliza la técnica de asegurar ese segundo flotador y atraviesa la piscina. Los rojos no lo están haciendo mal pero a mi punto de vista lo están haciendo mucho más lento que los amarillos y eso les puede pesar los cinco segundos que les dio de ventaja. Su capitán realmente no creo que sean suficientes si siguen en este ritmo tienen que meterle velocidad porque tienen el reloj en cuenta regresiva y les queda aproximadamente cinco minutos, veinte segundos de competencia y apenas llevan cuatro, Ramiro. Así es, vamos a ver si al equipo rojo le puede meter más feeling. Tienen que asegurar la mayor cantidad de pañuelos pero también tienen que ir tratando de meterle mayor velocidad si quieren ganar esta competencia. En este momento si Ana logra su vuelta estarían sumando su quinto pero vamos a ver cómo le va en los flotadores en este momento. A Ana le cuesta un tanto más en las prácticas, le costaba también por su estatura obviamente, la argolla se le dificulta un tanto, ahí la vemos cómo ya la puede tener, utiliza el movimiento pendular de la misma, está en el último flotador, toca la campana, sale Daniel a toda velocidad, así lo vemos como el metro. Y es que el metro es muy veloz y también lo que pasa en el metro también se da rápido. Ahí está, vemos cómo Daniel ya está básicamente en el tercer flotador, pasa el último, toca la campana, la que viene es la guerrera descalza. Oye, Marco, que hoy no está descalza, tiene algún tipo de descalzado que logra un grip especial en esos flotadores, ya que sabemos que están buscados y definitivamente son básicamente lo que tratan de hacer cada uno de los competidores. Y de cómo así Ramiro, pues nada, que ayer escuchamos mucho amor en el metro, entonces el señor Daniel es rápido y veloz como el metro de Panamá. Ahí está, oye, Gio tiene problemas, trataba de meterle más velocidad, vimos cómo en las primeras dos pasadas Gio hacía un cambio entre los dos primeros flotadores y lograba hacer la pasada, pero le costaba un tanto más el tiempo. Aquí le trató de imprimir velocidad porque sabe que el equipo rojo tiene que tratar de sumar más y bueno, lastimosamente el capitán cayó, vemos cómo Ana entonces toma su lugar en la competencia, Marco. Exactamente, Gio ha tratado de cambiar la estrategia, meterle velocidad, velocidad que necesitan los rojos en este momento porque apenas llevan siete y son dieciocho los que tienen la cantidad de campanadas que tienen que vencer, dieciocho campanadas que hicieron muy rápidamente los amarillos de esta forma como lo hace el hombre de la construcción. Daniel, que él sabe que tiene que meterle la velocidad, es el único competidor por parte de los rojos que puede hacer la técnica y se cae, se cae, se apresuró el hombre de la construcción y es la oportunidad nuevamente de la bicampeona Paola que ella va lenta pero segura. Aquí la vemos, ya va nuevamente. Y aquí vemos también que los amarillos están gozando cuando los rojos se caen, Ramiro se burla. ¡Qué feo eso, Vanessa! Se está riendo acá. Sí, pero cuando se cae Mario ya no se ríe. Bien, seguimos con mucho más acá en la competencia. Vemos cómo Paola en este momento rapidito trata de tocar la campana. El que viene a continuación es el capitán. El capitán que está tratando de meterle spinning a su técnica y mayor velocidad en este momento. Va a tratar de pasar por Nargoya, se sostiene. Va a hacer en este momento esa pasada importante para ellos. Ahí está de nueva cuenta el capitán Gio sigue tratando de competir. No se quiere rendir en este momento, señores. Vemos cómo Gio trata de mantenerse equilibrio. Es complicado en este momento para el equipo rojo pero ellos no se rinden. Siempre vemos que tienen un gran espíritu deportivo. Vamos a ver si esto es suficiente para ganar la competencia y el día de calle 7 de Panamá de perder esta competencia, Marco. El equipo rojo entonces solamente al final podría empatar y forzar a un desempate y de ganar esta competencia. El equipo amarillo podría barrer de nueva cuenta al equipo rojo y ya lo ha hecho dos veces. Cuando el equipo rojo se veía muy bien en esta semana y ha sumado dos días importantes para ellos, Marco. Exactamente, los rojos ganaron el lunes, ganaron el martes. Hoy ganaron solamente el reto, pero aquí están teniendo problemas en la segunda competencia. Recordemos, los amarillos ya ganaron la primera. También le metieron mucha fuerza a la segunda, mucha velocidad. Dieron 18 campanadas y a los rojos les queda un minuto y medio solamente y todavía llevan solamente 10. Tienen que hacer 8 o más para poder ganar la competencia y lo veo bastante difícil si no le empiezan a meter velocidad. Ramiro, aquí la bicampeona para ahora, la paraguaya cae. Y es el turno entonces nuevamente del capitán que viene lentamente tratando de asegurar su pasada, pero creo que tiene que meterle mucha más velocidad, Ramiro, porque los amarillos volaron, era como una sinfonía. Iban y venían rápidamente. Cuando entramos en el último minuto de competencia. Último minuto de competencia. Y como bien lo dijo Marcos, el equipo amarillo fue mucho. El equipo rojo está tratando de hacer lo propio, pero menos de un minuto. Vamos a ver si les alcanza. Tienen que lograr 6 pasadas completas. Me parece que en 45 segundos o menos, que es lo que queda, les cuesta mucho al equipo rojo tratar de hacerlo, pero no se rinden, continúan en la competencia. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que el equipo que pierde hoy tiene que nominar a uno de sus miembros. Continúa Ana a toda velocidad. Toca la campana, lo hace, viene Daniel, para tratar de sumar la campanada número 14. El competidor del equipo rojo cae en Chumpulú en este momento. Va a tratar el equipo rojo de seguir con Paola en este momento, aunque me parece que todo esfuerzo. Ya con menos de 10 segundos de competencia, estamos básicamente dándole esa ventaja al equipo amarillo que se la ganaron en la competencia. Y así es, señores. En este momento, el equipo amarillo gana la segunda competencia. Vamos a ver qué pasa al final. Vamos a ver si el momento anímico no se queda con los amarillos. Los rojos pueden repostar. Todavía tienen que tratar de hacerlo porque queda una última competencia donde solamente pueden empatar y forzar al desempate. Vamos a hablar con los amarillos. A ver, ¿qué le pareció la competencia, Miguel? ¿Cómo vio al equipo rojo con respecto al rendimiento del equipo amarillo? Fue muy divertido, lo vi que es bastante charredo demasiado. Me estuve muy feliz. ¿Se rió cuando participaba el equipo amarillo o cuando participaba? De las dos. De los dos. Bueno, está bien. Son las opiniones por acá. Pero aquí tenemos a Karen. ¿Cómo vio? Usted también logró las pasadas. Me supongo que al principio estaba un poco preocupada, pero sí lo pudo hacer, ¿no? Bueno, nos alegra mucho que mi certín nos haya dado la técnica. Y ahora que fue bien divertida, frustrante, pero divertida. Ahí está. Bueno, básicamente las opiniones del equipo amarillo que acabaron de ganar en este momento 200 puntos importantes y tienen esa oportunidad de poder sumar otro día de barrida. Vamos a ver si pasa. En este momento, señores, vamos a ver un video muy importante. Ayer, estos competidores de Calle 7 Panamá tuvieron la oportunidad de vivir el fútbol muy cerca de nuestra selección. Así que vamos a ver este ADN. Adelante. El ADN.